¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mewtwo no se puede atrapar, amigos, de una vez les aviso, Mewtwo no se puede atrapar, pero vale la pena pasar el sufrimiento de vencerlo para que puedas llevarte bastantes objetos muy muy importantes que da incluyendo chapas doradas, muchos caramelos, XL, o sea, ya saben, para poder subir de nivel a sus Pokémon que estén criando. También da bastantes caramelos raros entre algunos objetos que pueden servirle bastante, como los ya conocidos DTs, ¿no? Este, Mewtwo, amigos, ay, Dios mío, sugerencias para vencerlo. Dios mío, yo lo vencí a la tercera. A la tercera este probé mandando primero Pokémon tipo siniestro y a cero. Dije, bueno, debilidad contra el psíquico, pero resulta que Mewtwo tiene los siguientes movimientos, al menos lo que alcancé a ver. Mewtwo viene con, pues ya saben, sus ataques psíquicos. Vienen con ataque lanzallamas. Lanzallamas para poder, este, hacer counter a los Pokémon tipo, tipo, tipo acero, amigos. Este, también lo vi usando ataques de hielo. Claro que sí, ataques de hielo, amigos, este, para, para contrarrestar a los tipo dragón. Ok, eso es lo que alcancé a ver, o a lo que me alcanzaron a decir, ok. Yo, yo, el terremoto no lo confirmo, ese no lo vi, nunca cruzaron. Lo que sí fui, lo que sí vi que usó, que usó fue este, un ataque de lucha para contrarrestar al tipo siniestro. Por ahí me llegó la información que terremoto, pero ese no me consta, al menos ataques psíquicos, ataques de lucha, ataques de fuego y ataques de hielo. Esos cuatro movesets son los que me tocó a mí en esta red que tenía. Este, si algún, si alguien llegó a verlo con otro ataque, adelante, es este, bienvenido. No, no creo que sea terremoto, pero bueno, eso me dijeron y que se cargó a todo el equipo, ¿no? Ya empiezan ahí las, los rumores de que Mewtwo prácticamente es inmortal, ¿no? Pero bueno, amigos, este, Mewtwo, un excelente Pokémon, este, legendario de la primera generación, muy poderoso. Y pues bueno, es la primera vez que vemos, que vemos también a, a un Pokémon legendario dentro de una raid aquí en, 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 en el área silvestre en los nidos, ¿no? Ah, Dios mío, qué manera, qué manera de estrenar, qué manera de estrenar un Pokémon legendario, amigos, que, ay, no podrían haber elegido mejor Pokémon, ¿eh? Mewtwo, muy poderoso, aguanta muchísimo, trae maquinación también, lo llegué a ver con maquinación a Mewtwo. Entonces, este Pokémon es, es un bicho de, no sé, de muchas sorpresas. Entonces, pues bueno, yo lo que recomiendo que manden, amigos, no manden a Zamacenta, primero comenzamos con lo que no debes de mandar. No manden ni a Zamacenta, ni a, ni a, ni a Alsacia, ni al Eternatus por su debilidad contra el fuego, los dos primeros. Este, eh, debilidad contra el, contra el psíquico, lo que sería Eternatus. Y también, este, no manden, no manden a, a Mass Shadow, a pesar de que el fantasma pega durísimo, el, su debilidad contra el tipo lucha lo va a reventar de una, amigos. ¿Qué sí deben de mandar y cómo fue que yo lo logré vencer? Mi equipo aquí en mi grupo de WhatsApp, les pedí ayuda, ayuda, ayúdenme, por favor. Este, luego, luego, les pedí ayuda, necesito que me ayuden con esta raid. Ah, la forma en la que lo vencimos, la forma en la que lo vencimos fue de la, de la siguiente manera, amigos. Este, se mandó, se mandó a, en esta ocasión, a dos Grimsleur, creo que con uno hubiera sido suficiente. Yo mandé, yo mandé a, a un Sabel Eye, porque, pues bueno, como ya me había dado cuenta que, que al menos en mi raid traía ataques de lucha, ataques psíquicos. Pues bueno, esos dos ataques quedaban totalmente neutralizados con Sabel Eye en caso de que lo usara conmigo, ¿no? El ataque de hielo realmente no, no me hizo muchísimo daño, que digamos, nada, ningún daño considerable. Pero bueno, también, Grimsleur es la clave, amigos. Uno de ellos mete Mofa, el otro de ellos mete Pantalla de Luz. Si quieren irse con un solo Grimsleur adelante, yo recomendaría primero meter este, la Mofa, después la Pantalla de Luz. Y pues bueno, un Pokémon que esté siempre al ataque, ¿no? Este, yo, Dinamax, y sea mi Sabel Eye, para pues tratar de, de bloquear, aunque sea, este, perdón, de andar reduciendo estos dos, dos bloques de, del escudo Dinamax. Para que, pues bueno, el Samacenta, que alguien mandó a Samacenta, aunque no lo den de mandar. Pues bueno, ya con la Pantalla de Luz logró aguantar más de lo que, de lo que esperábamos y logró hacer bastante daño, ¿no? Esa fue la única manera en la que logramos vencer a Mewtwo. Si no, no antes de, de, pues bueno, este, de haber sufrido bastante, de haber durado bastante tiempo en esta, en esta raid. Y pues bueno, no sé, amigos, si alguien tiene alguna otra manera, este, mucho recomiendan mandar a Lunala, pues para, para poder, este, hacer bastante daño y resistir el, el, los embates de, de Mewtwo. Y, pues bueno, no sé, ustedes, por favor, cuéntenme su experiencia respecto a, a Mewtwo en, en las raids. Este, algo que se me haya pasado, por favor, coméntenlo, estoy siempre leyendo sus comentarios, estoy dispuesto a, ah, pues bueno, a comentar, a platicar con ustedes. Les recuerdo que también está mi canal de WhatsApp, ahí para que me manden su información. Y bueno, amigos, vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia es, este, que traigo para ustedes es la de, ah, el, el Pokémon del año, amigos. Pokémon del año, ahí lo tenemos, aquí en la pantallita, este, Pokémon del año, como ya saben, este, ah, unos, qué será, como un mes atrás, o casi un mes atrás. Este, no, así fue un mes atrás, ¿verdad? ¡Sí! Este, un mes atrás, amigos, se nos pidió que, por favor, participáramos, participáramos para votar, ah, sobre todo las, las regiones, cuál era el Pokémon de cada región, este, ah, favorito, cuál considerábamos que fuera el Pokémon del año. Este, este, y al final, pues bueno, hicieron su top 10. Aquí en la página se puede mostrar lo que sería nomás el top 5. Puedes también tener algunos filtros para filtrar por región, ya sea Canto, Yoto, Joven, Sino, Unova, Carlos, Alola, Galar. Este, ah, pero bueno, también mandaron un video promocional ahí en el, en el canal oficial de, de YouTube, de Pokémon. Este, este, ahí ya muestran totalmente el top 10, que, pues bueno, lo voy a estar poniendo por aquí, aquí al ladito. Este, y pues bueno, mientras tanto, mientras tanto, aquí la página nos muestra el top 5 nada más, donde nos muestra también el número de votos, al menos del top 5. Esto es muy interesante. Entonces, vemos al, al, por ejemplo, con 67 mil, 62 votos, amigos, tenemos en la posición número 5 a Umbreon. A Umbreon, o sea, este Pokémon, pues bueno, yo, yo lo he visto en combate, un Pokémon bastante, bastante usado en cuestión de utilidad. O sea, puede meterle bostezo para andar, este, prácticamente neutralizando a los Pokémon más, más peligrosos que tenga el contrincante. También, pues bueno, una buena opción, pues para, para andar, este, ahí, este tanqueando, ¿no? Haciendo una barrera, amigos, contra ciertos Pokémon. Tenemos también aquí en la, en la posición número 4 con 93 mil, 968 votos, amigos. Tenemos al, al ya conocido y franfa, 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 franfa. Al ya, al ya conocido y famoso Pokémon con aspecto de dragón, pero que no es dragón, amigos. Al buen Charizard con 93 mil, 968 votos, amigos. Un Pokémon muy querido por toda la comunidad, muy famoso. Tal vez no sea el mejor en competitivo, pero muy famoso y, pues bueno, prácticamente aquí el Pokémon del año. Muchos considerarían que debería ser, que debería ser de acuerdo a, a, a cómo se utilizan, a su desempeño, a su performance en, en, en cuestión del competitivo, amigos. No tanto a lo famoso que sean, pero, pues bueno, aquí al final de cuentas, el Pokémon del año no especifican cuál es el Pokémon que la hizo mejor en, en, en cada generación. Este sí no, pues bueno, prácticamente a la comunidad lo dejan abierto. Hay muchos que solamente porque son fan del Pokémon, otros porque realmente vieron buenos, buenos desempeños en, en los Pokémon y hicieron sus votos respectivamente, ¿no? Bueno, al siguiente Pokémon, amigos, la sombra, lo dice todo, con 99 mil, 77 votos, amigos. Tenemos al buen Mimikyu, Mimikyu, que, pues bueno, realmente fue, fue un, un excelente Pokémon en la, en la región de Dalola. Me han dicho porque no me tocó jugarlo, pero lo que he investigado, este, un muy buen Pokémon, este, de los, de los más usados, amigos, todavía, incluso en la región de Galar. Y, pues bueno, recibe su Nerf, amigos, recibe un Nerf, este, ya estando en, en Pokémon Espada. Creo que viene desde antes, pero al menos en Pokémon Espada tiene un Nerf, sobre todo su, 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 su habilidad de, de disfraz. Porque combinada con lo que era el, el, la banda Focus, pues prácticamente tenías dos turnos, dos turnos de, de, de invulnerabilidad, ¿no, amigos? Entonces, pero de todos modos, Mimikyu sigue siendo una gran opción en competitivo, muy usado. Su tipo de, de fantasma Hada hace bastante, bastante dentro del competitivo. Y, pues bueno, ya los expertos saben cómo neutralizarlo, pero saben que deben de tener cuidado con él, ¿no? Mimikyu con 99,077 votos en la tercera posición. Vámonos con la segunda posición, amigos, esa silueta, todo el mundo la conoce. Esa silueta mucho se excita, amigos. Y con 102,259,000, de, o sea, ¿qué estoy diciendo, Papashif? 102,259 votos, amigos, tenemos aquí a, al buen Lucario en la posición número 2, amigos. Este Pokémon lucha a cero, bastante utilizado en competitivo, con gran velocidad, gran, gran potencia. Una banda Focus suele hacer bastante. También se ha utilizado de, de diferentes maneras, como bueno, ya los que han visto mis directos, lo han visto usarse con sacrificio. Lo sé, amigos, no es, no es algo esperado, pero pues suele pasar. Este, con ahí compañero de elección, ya sea para, para, para cubrir alguna debilidad de tu, de tu equipo, ¿no? Lucario, un Pokémon muy versátil, amigos, muy poderoso. Este, para, muy favorito para, para muchos. Yo creo que aquí es donde empiezan a coincidir, a coincidir los que son fan de, de Lucario y los que consideran que Lucario tiene un buen desempeño, amigos. Aquí es donde convergen ambas ideas y, pues bueno, terminan dándole la posición número 2 al buen Lucario, amigos. Y también tenemos, bueno, la posición número 1, amigos. Ese Pokémon lo conocen. Ese Pokémon ya saben quién es de antemano. Con 140,559 votos, amigos, tenemos aquí a, al buen Greninja en la primera posición, amigos. Greninja, uno de los Pokémon más famosos del buen querido Mostaza, el extraño caso de Ash. Este, Greninja se hizo famosísimo por, por lo que sería el anime, amigos. En el competitivo, realmente, yo no sé qué tan buen desempeño tenga. Yo creo que va a tener un desempeño promedio. Por favor, escríbanme en los comentarios cómo consideran el desempeño de Greninja. Si fue realmente el ganador, o sea, Greninja fue el ganador elegido por los fans, solamente sin considerar mucho el competitivo. O si también el competitivo tuvo mucho que ver, ¿no? Este, en este caso, me gustaría que, por favor, comentaran, pusieran ahí en los comentarios su opinión. Yo, a mi percepción, creo que fue más por el, por la comunidad de fans, dado al gran éxito que tuvo dentro del anime. Este, pero bueno, me gustaría que ustedes me ayudaran con eso, ¿no, amigos? Pues bueno, amigos, el buen Greninja se lleva el Pokémon del año, o sea, por lo que sea. Greninja, un gran Pokémon, amigos. Me gusta mucho su estilacho, así como que de Ninja, Shinobi, bien chingón, así. Perdón, amigos, también sus ataques se veían bastante, bastante muy bien, este, en cuestión de animación. Y pues bueno, amigos, vamos a la siguiente, a la siguiente, ¿cómo se dice? Noticia que tengo aquí preparada, amigos. Tenemos también un nuevo Pokémon revelado, amigos. Este, ya se estuvo rumoreando, por ahí estaba lo que serían las, la silueta, que era lo único que nos habían dado a probar, amigos. De este nuevo Pokémon que, pues, iba a estar también revelándose junto con el día de Pokémon, amigos. Junto con las incursiones de Mewtwo ahí en el área silvestre en Pokémon Espada y Escudo. También nos prometieron que se iba a revelar lo que sería, pues bueno, ya ahora sí, por fin, el nombre y, pues, especificaciones prácticamente, especificaciones técnicas. Ahora sí, como si fuera algún aparato comprado en Amazon. Nos prometieron todo esto, amigos, sobre este nuevo Pokémon. Y pues bueno, aquí lo tenemos, amigos. Su nombre se llama Sarude. Es el nuevo Pokémon singular, amigos, que se había revelado antes en el tráiler. Que ya todo el mundo trataba de sacar por ahí, este, sus, sus versiones de cómo sería. Incluso sacaron unos buenos momazos ahí de que, de que, pues bueno, era un tipo, este, pues, no sé, a lo mejor, un tipo Charizard con unas patas tipo de Hitmon y cosas así. Varios, varios Frankenstein que se aventaron ahí en la comunidad. Tratando de, de adivinar cómo sería este Pokémon, ¿no? Perdónenme, amigos, este, también tenemos por aquí una información que nos, que nos especificaron. Sarude, el nuevo Pokémon singular, amigos, este, revelan los medios, pues bueno, prácticamente es un Pokémon del tipo siniestro planta, amigos. Yo lo sé, a muchos, a muchos no les agrada este tipo, porque, bueno, van a decir, oye, va a ser vencido por el, por el tipo más débil que existe o que muchos consideran que es el tipo bicho. Eh, bueno, a mí me gusta el tipo bicho, pero, pues bueno, los, los expertos competitivos lo consideran como, como uno de los Pokémon más, más débiles del momento, amigos. Este, pero, pues bueno, aquí el, eh, el tipo siniestro bicho, vamos a ver qué, 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 qué podría traer, este, como de, bueno, debe tener algo especial, alguna combinación, este, que pudiera utilizarse bastante bien en, dentro de, de los combates. Y también, pues bueno, nos dicen, eh, su aspecto, amigos, prácticamente nos lo revelan, este, no sé qué les guste, parece, para mí me parece, para mí me parece, para mí me parece como un tipo, no sé, como un tipo Rilabun. Me lo imagino así, amigos, me lo imagino así. La, la película del Rey León, donde está Mufasa y, y, y su hermano, su hermano, el Scar, pues se da cuenta que Rilabun es Mufasa. Y, pues bueno, el Scar termina siendo este, este Sarude, ¿no? Tiene un, un, un aspecto muy, muy decimio, amigos. Este, pues bueno, ya los ojos rojos, ¿no? No significa que esté Krico, yo creo que eso va más como que, como por el lado siniestro. El tipo planta, yo creo que nada más se muestra en los brazos, posiblemente es un tipo de, de liana, si es que lo sacan en el, en el, en el, en el ánime, amigos. Este, pero bueno, vamos a ver sus especificaciones, que es lo que nos dicen los miedos, los miedos. Se mamó. Los, los medios, amigos, y tenemos por aquí que, pues bueno, según la ficha técnica, dicen que tienen una altura de 1.8 centímetros. Este, y un peso, 1.8 centímetros, no, 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 aquí se equivocaron en los datos. 1.8 metros, serían 180, 180, este, este, centímetros. No, 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 1.8 centímetros, amigos, no manches, ni, ni, ni mi amiguito que está ahí abajo, ¿verdad? ¡Ay! Pero bueno, amigos, este, el peso lo consideran con, de, de 70 kilogramos. Su habilidad base será la defensa hoja, que es capaz de hacer que le crezcan lianas fuertes y flexibles de la nuca, de las muñecas y de las plantas, de los pies, que le vienen como anillo al dedo en distintas situaciones. Entre otras cosas, las utiliza para moverse colgándose de las ramas de los árboles o para coger las vallas. Y, pues bueno, aquí los medios dicen, como estoy leyendo una de los medios, amigos, publicados en internet, como puedes ver, son de los más útiles. Estas lianas también tienen propiedades curativas. Al envolver una herida con ellas, se cierra y se cura. Ok, es lo que dicen ahí los medios que, que extrajeron la información del blog del juego, ¿no? Este, también ponen por aquí, eh, Surade vive en manadas, en el corazón de los bosques más frondosos. Es muy hostil con cualquiera que no pertenezca a la manada y los ataca en cuanto los detecta. Por eso los ojos rojos, amigos, es porque es malito, ¿no? Es maligno. Bueno, eso quiere decir, no es que esté Krico, o quién sabe, no lo sabemos, ¿no? Dice, por esto mismo el resto de Pokémon que habitan en los mismos bosques le tienen mucho miedo. Cuando lucha, se mueve ayudándose de los árboles y las ramas y utiliza sus afiladas garras o cualquier cosa que tenga en la mano. Es muy avispado, lo que también le ayuda mucho en los combates, amigos. Eso es lo que dicen sobre la descripción de, 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 de Sarude. Este, este Pokémon, pues bueno, para mi gusto, ah, tiene un diseño, tiene un diseño muy fuerte. Es un poquito difícil de digerirlo. Yo sé que a muchos, a muchos de la comunidad posiblemente no le guste el diseño. Pero, pero me gustaría verlo en acción, ¿no? Hay, hay Pokémon, hay Pokémon a lo que he visto que no, el diseño no es muy, muy chulo, muy guapo, muy, muy hermoso, muy, muy deslumbrante a la primera impresión. Pero una vez que ves el desempeño, una vez que ves el desempeño del Pokémon ya en combates, la perspectiva cambia, ¿no? Es como cuando empieza a ver, bueno, pues está feíto, pero, pero de perfil se le ve muy buen hulito, ¡ay! ¿No? Algo así, amigos, pues bueno, algo así yo creo que le va a pasar a, a, a Sarude en, en, en mi, en mi, ¿cómo se dice? En mi, en mi opinión. A mí me gusta, a mí me gusta sobre todo porque, bueno, los que ya me conocen saben que me gusta mucho Rilabun. Me gustan mucho los Pokémon tipo Chango, este, ya no es tipo planta, hay un nuevo tipo, amigos, el tipo Chango, ¿eh? Los Pokémon que son de apariencia Chango, o, o simio, amigos, este, entonces aquí Sarude, pues bueno, llega perfecto a, a, a la colección de estos Pokémon, ¿no? Que tanto me gustan. Y pues bueno, amigos, este, esto es todo lo que tengo de momento en noticias más recientes sobre Pokémon. Este, por favor, dejen su like, amigos, y, si quieren que, pues bueno, estén sacando más contenido de este tipo, como para que, pues, eh, mantenerlos informados sobre lo que está pasando, hacer videos fuera de los directos, porque ya saben que mi canal se enfoca ahorita principalmente en directos, especialmente para Pokémon, amigos, uno que otro juego de Nintendo Switch como Smash y Mario Kart. Pero pues bueno, amigos, su, su like ayuda muchísimo para saber si quieren que saquen más contenido de este tipo. Y por favor, no olviden dejar los comentarios, siempre, siempre, así como los directos, amigos, me encanta leerlos, me encanta ver sus comentarios, ahí les dejo su, me encorazona, así, a ver si me sale. Ay, ahí me, 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 me encorazona para ustedes, amigos. Y pues bueno, me despido, yo soy tu Papa Shift y les mando otra vez nuevamente su besuco allá donde no les pega el sol, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 ¡Gracias!